La Universidad de la Costa, UNCOS, forma parte del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, SUNEU, la cual es concebida como un instrumento cultural para transformar la sociedad de la región, del Estado y del país, como centro de educación superior e investigación científica, enfocado a la formación, especialización y desarrollo integral de profesionales en diversos aspectos de las necesidades del país. Así como para generar empresas y activar la economía, fomentando constantemente la dignificación del trabajo, honestidad y el respeto a los valores nacionales y universales. Sus criterios de funcionamiento están orientados a obtener una alta calidad académica en el desarrollo de sus funciones sustantivas, docencia, investigación, promoción del desarrollo y difusión cultural. Nuestro modelo cuenta con Profesores de tiempo completo con estudios de profesorado, cursos propedéuticos, aprendizaje del idioma inglés, actividades culturales y deportivas, programas de lecturas, disciplina y trabajo constante, tutorías, viajes de prácticas, asesorías, becas y estancias profesionales. Además, se realizan diversas actividades académicas y culturales, como son concursos de altares, calenda universitaria, jornadas académicas y simposios internacionales, donde se tiene oportunidad de aprender y dialogar con diferentes personalidades. La Universidad de la Costa, institución pública de excelencia académica, ubicada en Pinotepa Nacional, te invita a formarte como profesional en Ingeniería en Agroindustrias, Ingeniería en Diseño o licenciaturas en Ciencias Empresariales, Medicina Veterinaria y Enfermería. Informes al 954-543-4610 o en www.uncos.edu.mx ¡Gracias!